Esta semana se celebró un evento de regreso a la escuela en The Falls. Los niños disfrutaron de artesanías, caritas pintadas, globos artísticos, baile, comida y hasta regalos en sus compras. El anfitrión fue la revista Kidos, la cual participa en esta fiesta de preparación para el nuevo curso por segundo año consecutivo. Estamos aquí en esta actividad de Kidos Magazine, promoviendo o informando a la comunidad, específicamente a los nuevos alumnos, de las nuevas actividades y de los nuevos programas que van a ser ofrecidos por The County Public Schools. También se alentó a la comunidad a donar artículos escolares para los estudiantes más necesitados del condado.